Tranquilo, no uso trampas baratas. ¿Uno a uno? Suena bien. El edificio Cemetery no está tan lejos de aquí. ¿Y los demás? Haciendo lo mismo que nosotros. Limpiando la basura de camino al edificio. Muy bien andando. Hay más. Esta vez el jefe añadió una regla inusual. ¿Ah sí? ¿Cuál? Que sea un gran espectáculo. Para siempre, la undécima luna se ha perdido. Los otros la lloran en este triste día. Elevándose al cielo, la poderosa luna ha partido. Mientras la banda toca su triste melodía. Cosecha estéril, vino derramado. Los amantes duermen junto a ojos escarlata ensangrentados. Aunque tu número a la mitad sea diezmado. Una ventaja tienes. Seguirá tu reinado. El intermedio puedes disfrutar. Nuevos aliados tienes que buscar. Tal vez hacia el este puedas andar. Y al que más necesitas, logres encontrar.